Cadena 5 Canselar la exhibicion Por que ando malo de la cintura Me duele la pierna, me duele los brazos Me duele todo Como los 3 mosqueteros 20 años despues Si, si, pero contentos La verdad contentos Porque ya no hay marcha para atras Creo que la gente ha respondido Bastante bien Gracias a Dios Creo que se espera un lleno La gente ha cooperado muy bien Y la gente anda ilusionada fíjate A pesar de que mucha gente No me vio pelear Muchos jóvenes, niños Se me han acercado y van a ir a la función Oye Julio, pues yo creo que es por eso La expectativa para quienes De una u otra manera Saben de ti, saben que eres una leyenda Y no tuvieron la oportunidad De verte en el ring Y ahora, bueno, pues está También esta chanza de que Es una pelea de exhibición, pero estas en el cuadrilátero Estas también con un personaje icónico Que marcó una historia también Fundamental en tu desarrollo como boxeador Y pues el gusto nomas de verte allí en el ring Yo creo que eso nos va a Nos va a poner a todos a tono, como no? Si, la verdad si, vamos a tratar de hacer una Una bonita exhibición Pero si ha sido, ha sido difícil Ha sido duro para mi en lo particular Pero contento o no, contento Porque vuelvo a mis raíces Vuelvo a estar dentro de un ring Que no es fácil, la verdad O sea, siempre, aunque es pelea de exhibición Siempre existe la culcomía ahí Como el nerviosismo, no? Que va a pasar, como me voy a ver, como me voy a sentir Pues ya se como me voy a sentir No me voy a sentir de la fregada, verdad? Porque ya no es lo mismo Tener 25 años a tener 50 años Pero lo que se aprende no se olvida, no? Lo importante aquí es que la gente Que la gente entienda Que eso para una causa noble Es para tratar de De ayudar a la gente que más se pueda La gente que tiene Ese problema de alcohol y drogas Que es una, es algo que Que desafortunadamente Arrastra No nomas a deportistas Sino a toda clase social Y es por ese fin Que lo vamos a hacer Aparte, fíjate, creo que el botete Te puede explicar muy bien Cuantas peleas va a haber 10 peleas más Creo que tu botete le puedes explicar Por favor, si? Bueno, lo de botete porque así me dicen Si, ya lo se Pero bueno, este Vamos a tener nosotros Un total de 11 peleas La de julio va a ser la última Con la que cerramos el programa Tenemos a los 5 campeones nacionales De olimpiada Que acaban de ganar ahorita Hace un mes la olimpiada nacional Medalla de oro Y llevamos también, este 3 peleas Que las vamos a dar como primicia No lo habíamos querido soltar Pero bueno, mas al rato voy a enviar un boletín Pero llevamos A 6 campeones nacionales De boxeo de Culiacán Gente que Estuvo boxeando en la década de los 70's Y los 80's, no? Osea que vamos, osea que el fin va a estar lleno de polillas Van a sacudirse Todas las polillas Oye, pero que padre Como quien dice, va a ser una super exhibición Para los amantes del box Y para los que todavía no conocen bien Y que se están aficionando De disfrutar de pura categoría, no? De pura calidad A ver, suelta Suelta la primicia El primer El primer campeón nacional que tuvo Este, Culiacán Se llama Leonardo el Chino Bermúdez El va a enfrentarse A dos rounds Contra Luis Tyson Vásquez Que fue campeón nacional Welter Llevamos también Al segundo campeón nacional En la historia de Culiacán Luis Laprín Hernández El se va a enfrentar Contra otro Que fue campeón nacional El mini mosca Panchito García Y llevamos otra pelea Entre ex campeones nacionales Que son Guadalupe El Cholo Rubio Que fue campeón nacional Gallo Contra El galletas Tirado Que fue campeón nacional Super mosca Es decir Aparte de Julio Y aparte de los medallistas nacionales Tenemos a seis íconos Del boxeo local Y aparte tenemos Otra primicia, eh? A ver También va a Hacer una exhibición De tres rounds El 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 Que muy pronto también va a estar En el salón de la fama Que es Marco Antonio Barrera Ah, mira la primera primera Que es compañero mío De la lista El triple campeón del mundo Va a hacer una exhibición también De Marco Antonio Barrera Oye, que padre Ahí mismo Ahí mismo, sí Oye, pues yo creo que se pone cada vez más interesante Muchos de los que seguramente están adquiriendo los boletos Que yo creo que ya quedan pocos Estoy convenciendo al botete De que se suba De que se suba también a dar batalla Oye, Julio ¿Tienes también un entrenamiento abierto, creo? No, no No, no, no Eso no Porque la polilla es mucha Sí, sí Este Que me vayan a ver el viernes Allá en el parque de revoluciones En el parque de revoluciones Ajá Ahí nos esperamos desde las seis y media de la tarde este viernes La verdad que se pueden comprar los boletos Porque la verdad la gente abajo ya está totalmente lleno La verdad Quedan solamente boletos de 100 pesos Ajá Entrada general nada más Sí Para quienes ahorita lo escuchen Lo pueden comprar ahí mismo, Julio En el Revolución O en dónde En el Hotel Lucerna Y de mañana en el parque de revoluciones Sí, a partir de mañana Ah, ok Perfecto Entonces si ahorita nos están escuchando Pueden llegar ahí un módulo en el Hotel Lucerna Va a tener la venta de estos boletos Ya generales Nada más son los únicos que quedan Pero digo, yo creo que Pues el que quiere disfrutar Puede ir a ver perfectamente desde ahí Tiene muy buena distribución Y muy buena visión Todo el parque Y la gente que ahorita está preguntándose Pueden Ahorita que me preguntaban por inbox Si pueden estar ahí cerquita Rinsight Esos ya se acabaron, ¿no? Sí, quedan O quedan algunos Muy poquitos Quedan muy poquitos Pero ya, la verdad Acá está todo vendido, la verdad Prácticamente está todo vendido Y nos da muchísimo gusto, ¿eh? No, gracias La verdad que la gente ha... He salido correr las calles Y salen las señoras Y los niños Y eso me da mucho gusto, la verdad Porque... Porque se ve, se ve el ambiente O sea... Se ve, se siente O sea que va a haber tiro ¡Va a haber tiro! Aparte... Aparte, déjame decirte A ver... Que también es una primicia también Que va a venir el Team Azteca Va a venir... La pelea va a ser... Va a ser televisada por TV Azteca el sábado Así que los que no puedan ir a la función Eh... Lo van a ver en televisión Lo van a ver en televisión Lógicamente van a pasar los... Los momentos... Mejores Donde yo pego y no me pegan Va a haber una selección Aquí está muy especializada Sí, aquí va a estar... Aquí va a estar la Amazon ¡Ay, mira qué padre! Marco Antonio Barrera Va a estar... Carlos Aguilar Y Rodolfo Vargas Va a estar el Team Azteca aquí Narrando la pelea Ah, bueno pues eso En vivo y... Y la van a estar... La van a estar narrando Para todo el público presente ahí En el Parque de Revolución Pues eso le agrega emoción, ¿no? Sí, sí Le agrega mucha más emoción Para quienes ahorita nos estén sintonizando Y quieran boletos Bueno, pues todavía pueden Ya nada más quedan de general Se están acabando Quedan muy poquitos Y están en el Lucerna En un módulo Y a partir de mañana Ahí mismo en el Revolución En el Polideportivo Y usted puede ir Pasarla muy bien 100 pesos digo yo No es nada, ¿no? Para esta cartelera Tan buena que va a estar ahí Y esta oportunidad también única De disfrutar de puro campeón Y pues el meramente, ¿no? Que tenemos aquí Que es el propio Julio Oye Julio O sea que has hecho entrenamiento Aquí en Culiacán ¿Has hecho tu entrenamiento? ¿O parte del entrenamiento? Bueno, lo que pasa es que me llevo viajando, ¿no? Entonces he estado corriendo En diferentes puntos En diferentes puntos En diferentes puntos De México Y estuve en Miami Tuve que correr en Miami Y a donde quiera que voy He estado corriendo Pero boxeado No he boxeado Hoy voy a empezar a boxear Y este ya Y este ya Luis Alfonso ya llegó Un escovo A ir para el gimnasio Para llegar Toda la pulida Y que voy a dejar ahorita ir Pero tratar de agarrar Un poquito de aire, ¿no? Porque con la gente Tú sabes que la gente te exige, ¿no? Si voy a subirme al ring Nomás hacerme tonto Pues no, la verdad Voy a subirme a tratar de tirar golpes Recibir, pegar Y tratar de Pues un poquito, ¿no? De agradar a la gente Y eso Te hace que te forces más, ¿no? Entonces Y te agitas más Aparte Estoy tratando de dejar el cigarro Porque Porque No hay nada bueno No hay nada bueno para mi salud Me canso mucho Me esfuerzo mucho Pero vamos a tratar de agradar a toda la gente que vaya Julio Vas a tener entonces Una pelea en contra de la Zabache Martínez ¿Él cómo se encuentra? ¿Cómo? ¿Qué te ha dicho? Yo espero que se encuentre mal, la verdad Espero que se encuentre mal ¿Por qué? Porque así yo voy a poder lucirme Y voy a poder hacer mi boxeo Pero si viene bien Pues va a tener que esforzar Y voy a tener que sacarlo Lo mejor de mí Aparte voy a hacer una exhibición Después de la Zabache Pues para lucirme Con un gordito Que no pegue Para uno que no aguante Te van a poner ahí tu sparring Bueno Para quienes ahorita nos están escuchando Les digo Julio va a estar repitiendo aquí En esta pelea de exhibición Que lleva a causa Este próximo viernes 3 Aquí en Culiacán En el Revolución Es una cartelera grande Con 11 peleas Muy significativas Puro campeón va a estar ahí Va a haber una demostración Pues ya lo escuchamos Con el propio Zabache Con Julio César Para cerrar todo este cartel Que está padrísimo Y pues la intención aquí es ayudar ¿No? Es una causa Que ha tomado como bandera Julio para apoyar A quienes por alguna razón Han caído En las garras de las adicciones Y pues tratar de ayudarlos Implica dinero también ¿No? Y para conseguir ese dinero Y para conseguir ese fondo Pues hay que hacer algo Entonces están en esta gira Con estas peleas Que van a estar muy padres Para los aficionados Del box Para los que son admiradores De Julio Creo que será una excelente oportunidad Y a nosotros Nos da muchísimo gusto Julio Que pues con todo Y que estás quejándote Que la cintura Que la polilla Y que aquí y allá Vas a estar aquí Presentándote el próximo viernes Y nos va a encantar Poder disfrutar de esta pelea Gracias y ahí los esperamos Cadena 5